Tu mirada me dice cosas que no entiendo Cuando me hablas se me olvida todo Me pierdo en ti por eso no digo nao Y yo no sé si me confundí otra vez Solo acércate más que de ti yo tengo sed No quiero que saldarte pa' decírtelo Me cansé de esconderte sin que me noto ¿Por qué me miras y si sabes cómo soy yo? Un paso, un falso de ti y lo siento todo Ya que no estamos en la jave Y es que quiero que salme más Ya por qué te acércate No te vayas a enamorar Aunque sabes qué podría pasar si tú Dejas todo de lado pa' estar aquí Tu corazón la pide, no aguanta más No te hagas porque lo vi en tu mirada Yo no sé qué pasó pero siempre que estoy solo más quiero verte Ahora que sé que el sol te salió este amor floreció de repente Y no lo podré ocultar porque sé que me va a hacer malo No me mires si me va a matar Te quiero a ti y a nadie más Para mí siempre seré diferente Esto ya no salgo de adolescentes Seré mía cuando te tenga de frente Aunque sé que no sea para siempre Si tú me dijiste que no somos mejor Porque ahora me pide acercarte más Tú sabes que si estás conmigo algún día no estarás Y eso que me gusta tanto rápido Tiendo a olvidar Tu corazón lo pide, no aguanta más No te hagas porque lo vi en tu mirada No quiero presentarte pa' decírtelo Me cansé de esconder el secreto de los dos Porque me miras y si sabes cómo soy yo Paso un falso de a ti y lo siento todo Y a ti no estamos en la jave Y aquí, baby, quiero que es a mi mami Ya por qué te acércate No te vayas a enamorar Aunque sabes qué podría pasar Si tú dejas todo de lado pa' estar aquí Tu corazón lo pide, no aguanta No, no te hagas porque lo vi en tu mirada Y aquí, baby, quiero que lo vi en tu mirada No te vayas a enamorar Si tú me dijiste que lo vi en tu mirada No te vayas a enamorar Gracias por ver el video